Amigos y amigas, vamos a ir a dos conferencias, una de Acción Nacional, diputados de Acción Nacional y senadores, y vamos a ir a una conferencia de diputados de Tamaulipas donde hacen denuncias, donde dicen que no hay policías y que los logres de la Guardia Nacional se los están chalecando García Cabeza de Vaca. Además, amigos y amigas, hoy Acción Nacional dice que el presidente está acorralado. Hay que recordarles a estos señores que los acorralados son ellos porque tienen puros gobiernos fallidos. Ahí está el caso de Tamaulipas, de Michoacán, de Guanajuato, aunque Michoacán es del PRD, pero es lo mismo, amigos y amigas, hay que recordar esa alianza federalista. Hoy Morena va a tener más gobernadores y seguramente esto va a componer la situación porque va a haber más coordinación con el presidente López Obrador. Amigos y amigas, yo les aseguro que este país va a cambiar antes que salga el presidente López Obrador. Vamos a ir a las dos conferencias, vamos a escuchar cómo García Cabeza de Vaca se están chalecando los logros de la Guardia Nacional. Quiero hacer un comentario al respecto. Para mí que el presidente López Obrador abra la sucesión presidencial a tres años de esa elección representa el fracaso absoluto de su gobierno. Eso es lo que interpreto. O sea, ante el fracaso absoluto y la falta de resultados en seguridad pública que tenemos un país más violento, en economía que tenemos millones de personas que no tienen para comer, en pobreza que tenemos 67 millones de pobres, en salud que no hay medicina. Ante todo eso, abrir la sucesión presidencial, verdaderamente lo único que dice es que este sexenio ya se perdió, que ya no tiene remedio y que hay que empezar a ver qué es lo que sigue para México. Y eso es muy lamentable para él, pero él ha decidido ese camino. Yo hoy lo que diría no sólo a los aspirantes de ese partido, sino de cualquier lugar. Pónganse a trabajar. Es válido que una persona que se dedica a política tenga la aspiración máxima en este país, por supuesto. Póngase a chambear y que el trabajo hable por cada uno de ustedes y ya que llegue el momento, pues se tomará la decisión en cada partido con sus reglas. Pero hoy, hoy para mí, abrir la sucesión presidencial de parte del presidente es signo de la derrota absoluta y el fracaso de su gobierno. Gracias. Perdón, pero ¿qué refleja al mismo tiempo? ¿Renuncia o agotamiento? No, yo creo que más bien está acorralado ante la falta de resultados y como dijo ahorita nuestro coordinador, creo que está buscando una salida fácil, distraer. O sea, yo sí creo que a tres años no hay un solo indicador, uno solo. Yo reto ahorita cualquiera, miembro de Morena, que quiera debatir el día que quiera, uno por uno los temas y verán cómo no pueden ganar el argumento. Y no es a lo que desee, simplemente es una realidad. Con datos es más, la regla es que sólo se pueden usar datos oficiales. Con datos oficiales, tenemos más violencia, tenemos desempleo, tenemos más pobreza, no hay medicinas, es un desastre de gobierno. Eso es lo que refleja que el presidente acorralado diga, ah, vamos a hablar ahora de la asociación presidencial. Déjame, me saco como el mago, un conejito del sombrero. Presidente, póngase a gobernar. Los mexicanos queremos resultados. Hablo por el pueblo tamaulipeco. Para todos resulta sumamente obvio la judicialización que le hicieron al proceso, al documento de procedencia, que se votó en la Cámara de Diputados, es inatacable. Sin embargo, el Congreso del Estado, sometido a la voluntad de una sola persona, la gran mayoría panista, entra en este tema de la judicialización que el mismo pueblo tamaulipeco reclama y plantea como usted lo hace. Porque si es tan obvio lo que está pasando, no se avanza. Y ahí yo quiero hacer un señalamiento importante con respecto al respeto que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo Federal, está teniendo sobre la división de poderes. A cuantas veces le han preguntado, ha contestado, es un tema que está en la Fiscalía General y ellos tendrán sus tiempos para poder transparentar y legitimizar la decisión que en este caso la Suprema Corte tome. Entonces yo creo que hay que destacar aquí en esta parte, me gustaría que lo remarcáramos con rojo, es la posición del Poder Ejecutivo Federal, de respetar la división de poderes y esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Los tamaulipecos reclaman y en cada esquina que damos vuelta nos topamos con alguien que nos dice por qué nos estamos tardando. Yo al inicio de mi participación hablé acerca de la importancia que tiene en el ecosistema político el respetar los diferentes poderes. ¿Qué falta? Ética política. Hay a quienes no la conocen y manejan el poder de una manera patológica y enfermiza. Eso es lo que está pasando en Tamaulipas. Por eso el rezago, por eso el retraso, por eso compartimos tu pregunta y la respuesta sería que estamos esperando que la Fiscalía acelere el proceso que está siendo demandado por muchos tipos de autoridades. Nosotros desde la Cámara de Diputados, actualmente soy diputado federal, estaré con los compañeros en la próxima legislatura 65 y seguiríamos insistiendo en anular, inhabilitar o bueno, lo que sucedió en esta legislatura 64 en la Cámara de Diputados, darle atrás a todas las reformas. Las leyes son situacionales, responden a un reclamo social. Nosotros vamos a responder a un reclamo que hizo el ciudadano con su votación y nos dijo no queremos seguir por aquí. Y con respecto al comentario de la compañera, sí, las tres iniciativas tienen que ver con la representatividad y tomar en cuenta las votaciones al poder ejecutivo, que sería básicamente local, involucrarlo en temas legislativos. Ese es uno. El siguiente es el orden de dirección, en los órganos de dirección, perdón, por la redundancia, de la Cámara de Diputados. Y el tercero, que es el que más nos importa ahorita, es el que hemos estado mencionando, que tiene que ver con la controversia, perdón, con la controversia constitucional que han, a través de la línea de la Cámara de Senadores, han impulsado y nosotros la acción de inconstitucionalidad. Diputado, nada más para concluir, este, cuando entre la próxima legislatura local, ¿no, octubre? Octubre, primero de octubre, ¿verdad? Este, van a ustedes a a proyectar, revertir estas reformas que tienen este blindaje al gobernador y para futuros gobernadores? Sí. O es muy complicado, ya después de que se consagraron estas, estas modificaciones locales. Gracias. Definitivamente, este, entrampan jurídicamente mucho de este trabajo que habremos de hacer. Sí tiene solución y también reconozco en este momento que tardaremos un tiempo. No podré precisarlo en este momento, porque depende de si el desafuero sigue su curso natural. O sea, para todos es obvio que el doble blindaje que se le otorgó no fue más que un recurso legal para ganar tiempo, que lo ha ido ganando. Pero jurídicamente no tiene consistencia ninguno de los argumentos que han hecho. Pero tienen manera de estar judicializando el proceso. Sin duda, este, vamos a a meternos como una de las tareas prioritarias al inicio de esta próxima legislatura. Y bueno, estaríamos ya trabajando sobre eso. Claro que sí. Gracias. Les pregunta ahora Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Muy rápidamente, senadora. Pues dicen que van a presentar la controversia constitucional que ya la Suprema Corte le dio entrada, pero eso no quiere decir que la resuelva como inconstitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si otra vez les dan un revés a ustedes en ese sentido? ¿Sí? Ustedes seguirán insistiendo en que el gobernador, sacar al gobernador de su entidad, declarar la desaparición de poderes. ¿En qué va a concluir esto? Porque va a ser que va a ser un encontronazo tremendo allá. Pero sí quisiera que me digan los diputados locales, ¿qué van a hacer para contrarrestar las masacres que hay en Tamaulipas? Que creo que eso es lo más importante que hay. Lo político se puede resolver, pero la gente la están matando. ¿Qué propuestas van a hacer ustedes para que verdaderamente cuando nos llegue allá las informaciones, nosotros podamos viajar como antes a Tamaulipas? Ahora no podemos viajar, ¿eh? Se los digo honestamente. Da temor ir a Tamaulipas. Claro que sí. Si la victoria y todo ese tipo de rollos. Perdón, ¿terminó? Sí. En cuanto a lo que dice de la Suprema Corte, pues ahí depende de ellos si le dan la importancia que tiene este problema. De ellos depende, porque ya la tomaron, ya la van a tomar, ¿sí? Entonces, pues vamos a esperar y si no, si se tardan o la desechan, viene la desaparición de poderes. No quito el dedo del renglado. ¿Quieres decir? ¿De seguridad? ¿Quieres decir aquí algo? ¿Le permites? Mira, así se puede. Mira, el tema de seguridad, pues es el mayor reclamo en Tamaulipas, como bien lo dices, ha sido desde hace muchos años el punto medular que le solicitan al legislador, a los gobernantes en Tamaulipas. Vivimos, como tú bien lo dices, un estado con muchos problemas. Todos los días hay una situación de inseguridad que desgraciadamente ya se ha vuelto costumbre en Tamaulipas. Nosotros hemos propuesto impulsar mayores elementos de Guardia Nacional en Tamaulipas. Desgraciadamente la policía estatal no ha sido para los ciudadanos de Tamaulipas lo que se espera de un órgano de seguridad. Desgraciadamente se le tiene más desconfianza a la propia policía, digo, salvo honrosas excepciones. Entonces vamos a solicitar más elementos de Guardia Nacional y obviamente el tema de la inseguridad también tiene que ver con cuestiones sociales, con la desigualdad, con lo que estamos trabajando, que es parte de lo que es la cuarta transformación. Lograr que la brecha entre los que más tienen y los que menos sea menor, para que ya nuestros jóvenes no se acerquen al tema de la delincuencia. Entonces son dos rutas. Una que lo que plantea siempre la cuarta transformación que es que haya más justicia social y el otro pues más elementos, más seguridad, más Guardia Nacional porque al final de cuentas con la policía que al final de cuentas está en manos del gobernador en el que desgraciadamente no hemos logrado confiar por todos los problemas que ya hemos mencionado. ¿Me estás diciendo que con ese gobernador no van a poder avanzar? Sí, así tal cual como lo mencionas, desgraciadamente en campaña lo decíamos así, resultaron peor que los que estaban antes y desgraciadamente es el sentir del pueblo en Tamaulipas, ¿verdad? Que la situación terminó siendo peor que la que vivíamos años anteriores con otros gobiernos que fueron muy malos, pero ellos los actuales lograron superarlos. Para concluir a tu pregunta, Tamaulipas cumple literalmente 10 años sin policías municipales, ¿sí? De acuerdo con los estudios que hace la Secretaría de Seguridad Pública Federal, habla de un déficit de más del 60, 70 por ciento de policías en el Estado, quizá más. En ese sentido, tenemos que reconocer que aquel acuerdo al que se suscriben los gobernadores del Estado en el ejercicio del tema de seguridad pública, que es el convenio de aquel del mando único, no funcionó. Hablé yo al inicio y vuelvo a reiterar en este momento que la concentración de poder en el caso de Tamaulipas genera monstruos de este tipo. Durante muchos años se le ha retenido a los municipios con el argumento de que eran la fuente de la de la delincuencia, de la conexión con la delincuencia, se les retuvieron los recursos de los fondos de seguridad para fortalecer un proyecto estatal donde la coordinación que se pretendía entre la seguridad municipal, estatal y federal nunca se dio. Ahora, y lo digo con mucho orgullo, la Guardia Nacional ha logrado en los impactos que presumen estatalmente las autoridades estatales, sin duda está atrás de esto la Guardia Nacional en la vigilancia de carreteras, en acudir a llamados de urgencia, de emergencia. Es muy importante, como dice el compañero diputado, que sigamos trabajando de cerca con ellos, pero por otro lado, pues que se termine, se concluya, se cancele ese convenio que le permite al Estado concentrar los recursos mayoritariamente de los municipios en el tema de seguridad. Si no, se seguirá alimentando un Frankenstein en ese caso. Gracias, senadora. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y no se te olvide compartir la información, darle manita arriba. Además, activar la campanita para que así te llegue la notificación cada que subamos videos y de esa forma estés bien informado. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.